El Ayuntamiento de la localidad de Motril prepara su candidatura para formar parte de un programa medioambiental de la ONU, mediante el cual se convertirá en referencia de sostenibilidad en todo el arco mediterráneo. Por este motivo, la primera edil motrileña, junto al delegado municipal de medioambiente del Ayuntamiento de Motril y técnicos municipales, se han reunido con el miembro del Instituto de la Energía en Londres para revisar de manera conjunta esta candidatura. El delegado ha explicado que el programa en el que Motril aspira a participar es una iniciativa destinada al estudio de viabilidad de edificios sostenibles para el medioambiente, que sirve como plataforma internacional para que los interesados puedan llevar a cabo conjuntamente actividades de apoyo al desarrollo sostenible en el sector de la construcción. La primera edil comentaba que el Ayuntamiento de Motril elabora un mapa de consumo energético de las construcciones del término municipal, con vistas a implantar en el futuro energías renovables que reduzcan la emisión de CO2 de estos edificios. La delegada del Gobierno y la Comunidad Autónoma Andaluza ha afirmado que la conexión marítima motril-malilla es competitiva, rentable y registra resultados satisfactorios, por lo que el servicio se va a seguir prestando en condiciones de libre mercado al funcionar eficazmente. No obstante, la Dirección General de la Marina Mercante creará un observatorio para seguir cerca la evolución de la conexión y analizar su repercusión en la rentabilidad del puerto de Motril. También mantuvo una reunión con responsables a la que también estuvo el titular de la Autoridad Portuaria de Motril y durante la cual se analizó el funcionamiento de la conexión marítima que une el puerto de Motril con el de Melilla, que actualmente gestiona la compañía Naviera Armas y cuyo contrato se encuentra actualmente en periodo de licitación con mejoras en cuanto a cantidad, rapidez y servicio en la prestación. La delegada explicó que la línea funciona con características y precios satisfactorios y nada indica que el puerto de Motril pueda perder rentabilidad por el hecho de que funcione en condiciones de libre mercado, por lo que el servicio se seguirá prestando igual. El movimiento por las infraestructuras de la comarca de la costa ha exigido a través de un comunicado que el Ministerio de Fomento garantice igualdad de condiciones para la línea marítima Motril-Melilla y su mantenimiento junto a las líneas de Almería y Málaga y garantizar así la mejora de las relaciones humanas y comerciales. Tras una reunión en la que estuvieron presentes cerca de una vintena de representantes de colectivos empresariales e instituciones, señalaron que la costa tropical y la provincia de Granada viene padeciendo desde hace décadas un retraso histórico en las infraestructuras que merma de alguna manera el futuro. El titular de la mancomunidad de la comarca de la costa ha formado parte de la asamblea anual de la agrupación de chiringuitos de la costa tropical que ha reunido a un número importante en su tradicional expo chiringuito celebrado en el Hotel Salobreña y acompañados por varios expositores de proveedores de los restaurantes a pie de playa. El titular de la mancomunidad ha visitado los expositores junto al presidente de la agrupación de chiringuitos y el resto de la junta directiva junto con los alcaldes de Motril, Almuñécar y Salobreña. En su intervención durante la comida ha felicitado a la dirección de la agrupación de chiringuitos y ha recordado que la playa es el elemento fundamental que origina la mayor parte de los desplazamientos a la costa tropical ya que casi el 60% de los turistas y el 87% de los excursionistas tiene la playa como motivación principal para visitarnos. También ha alabado la labor de los chiringuiteros en cuanto a la calidad y servicio de las playas y ha declarado que los restaurantes son hoy una marca de garantía y embajadores de la gastronomía de nuestra tierra y también de nuestro mar. El cronista de Granada y la provincia, Tico Medina, abrirá la actividad del stand de Granada en Fitur con un canto a la alpojarra. Es el tercer año consecutivo en el que la provincia y capital acuden con el mismo expositor a este escaparate mundial del sector turístico que viene a ser la primera industria de la provincia. El cronista de Granada y la provincia intervendrá en el acto de inauguración de Fitur con un discurso en el que declamará las bondades de la alpojarra. La comarca alpojarreña es el principal leitmotiv de la aprobación de la provincia este año en Fitur en el marco de los esfuerzos que desde todas las instituciones se están llevando a cabo para su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO.